Marcelo de Ángeles, artista muy conocido, músico y musicólogo, fallecido el domingo pasado. Se perdió en el cementerio de Olivo, rodeado del amor de sus familiares y el gran respeto de sus discípulos. Cerca de doscientas personas se congregaron en la capilla y en el locamiento en su crista. Muchas gracias Marcelo.